Nosotros hace unos días tuvimos la compañera del CAT-6, tuvieron un momento bastante crítico y difícil por una persona que no estaba en su cabale porque siempre está bajo sustancia que no se puede controlar o hace las cosas que hace, de esto la policía sabe, apareció con un arma, las compañeras estaban solas, lo grave de todo esto es que se llamó al 111 y de una comisaría le dijeron a otra y bueno, la cosa es que no hubo respuesta policial inmediatamente, no sabemos por qué, eso le correspondería a la parte política, averiguar qué pasó realmente. El CAT creo que se vencía el contrato donde estaba, que estaba ahí en Pasaje Gutiérrez, se va a mudar al centro administrativo por lo que sabemos, pero el momento fue difícil, complicado, esto es un caso más extremo, pero en sí el tema de los CAT es complicado por todos los días, a veces no se puede satisfacer la ansiedad de los vecinos porque no están los elementos, entonces es difícil para los compañeros, bueno, al inspector de tránsito le pasa lo mismo, las personas que atienden al público, pero bueno, este caso es un poco más extremo, es una compañera que está trabajando siempre, le ponen mucho empuje, la compañera que organizó el tema en el gimnasio para la defensa por el tema del género, y bueno, justo le tocó a ella, pero estamos ahora preparando el escrito del abogado para hacer la denuncia pertinente y queremos que la parte ejecutiva se encargue por hablar con el tema de la policía, a ver por qué no actuaron rápidamente, siendo que era un hecho bastante complicado y delicado. La persona que portaba el arma, ¿es del lugar, es empleado? No, es una persona desconocida, la policía mismo dijo, lo conocemos, ya sabemos quién es, pero bueno, entra y sale porque es una persona que está enferma, pero el momento es difícil, es complicado más con un arma. Digamos que, claro, cuando se pone en riesgo la integridad de los empleados y de la población en general, ¿no es cierto?, en el lugar, ya debería haberse tomado algún tipo de medida, ¿no es cierto? Sí, no sé si la policía hará su parte, la justicia tendrá que hacer su parte, pero no puede vender una persona en la calle en esta situación, por ahí ataca a mujeres porque justo la esposa de un compañero le pasó algo así, en pleno día, entonces creo que debe tomar una decisión, bueno, será la parte judicial, la policía, el municipio, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Entonces, ¿fueron solo amenazas? ¿Cómo se encuentran las personas que estaban en el lugar? Y el que pasa un momento así, cuando vos sos apuntado por un arma, es complicado, es difícil y, bueno, pero te queda, queda, el que no la pasó nunca no sabe lo que es, más que son compañeras, problemas de duda del día, entonces, bueno, se va a hacer todo lo que haya que hacer y, bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Estamos en una situación también difícil, como decía recién, hay mucha clase de violencia, la gente, los casos, los que ponen la cara y a veces no están las soluciones para los vecinos, entonces es complicado. ¿Puntualmente el pedido es al Ejecutivo? El Ejecutivo tiene que hacer la parte que tiene que hacer, a ver qué pasó con la policía, con el 911. Nosotros, las compañeras van a presentar, el abogado está preparando un escrito para presentar una denuncia, para que por lo menos quede constancia de algo, de lo que pasó.